Soy Lara. Soy Dere. Soy Serena. Soy Ernie. Tengo tres más veces para el concierto. ¿Tú quieres ir conmigo? Sí, sí, sí. ¿Qué hora es el concierto? Dóna la sábana y quince. ¿Cómo se compiere? Me separa los clientes. Me duro. ¿Y su dedo? Me separa el dedo. Me lavo la crema. ¿Qué? ¿Veas? Voy a lavar los pantalones de cabezas y una camiseta. Voy a lavar los pantalones de cabezas y un camisa y un gordo. Voy a lavar los pantalones de cabezas y una camiseta negra. Bonita. ¿Qué hora de hacer un cabezas y un gordo? Adiós, gracias. ¿Qué hora de hacer un concierto? Adiós. ¡Gracias!